Hola, vamos para allá, Blasphemous 2, episodio X, volumen muy alto, vale ya está, no sé que capítulo estamos, a ver, hay muchas cosas tío, pero no recuerdo si los puntos, hay que ir por ahí, hay que ir por aquí, descanso el silente, vale, no recuerdo si los puntos rojos son doble saldo o si son lo otro, creo que son lo otro, tarde o temprano habrá que hacer la vuelta, o sea, la putivuelta entera, o sea, habrá que volver a literalmente todos los sitios, a ver que me he dejado en todos ellos, pero bueno, yo creo que de momento, yendo por donde tal, espera, el mando, yendo por donde tal, va bien, vale, pues será por aquí, a ver que no me acuerdo de los controles de este juego, es verdad, si ahora tengo esto, que es otra movida que ahora me da más cosas, que a saber si me abren nuevos, nuevos recovecos, oh, no es por aquí, a ver, por aquí, a ver, ah, vale, ves, esto es de lo del oro, me puedo poner ya, porque ya me perdoné, no, no me queda magia, la he quitado como entera, igualmente de ahí podría ir ahí, o sea que, no es tan, no es tan malo, no me acordaba de ese ataque, pero es verdad, podría gastar la, la sparkle, sin duda, no sé que, que será lo del este dorado, pero hace falta cuanto ya, y más monjas para poder viajar a, pues seguro que las monjas y las pillas todas, te deja viajar de pie de D a pie de D, no tienes que andar usando los teletransportes grandes estos, puedes ir a donde quieras, eso estaría guapo, aunque antaño eso era cosa de DLC, o sea que a saber si aquí lo han puesto, yo creo que sí que lo han puesto, porque, total, que más te da, ves de que hace falta esto, sé todo lo que sea una mejora de, de cómo va el juego, nunca está de más, vale, yo creo que ahí llegaría, llegaría un punto muerto, y volvería para atrás, sin haber apuntado nada, pues entonces hay que ir por aquí, entonces hay que ir por ahí, vale, vale, eh, vale, sagrados sepultos, all right, no tengo objetos para, para nadie, no, tengo esto, tengo las llaves, tengo los, tengo un beso, no sé para qué vale, tengo la semilla de cera, que no sé para qué vale, tengo, pero la misma canción, y la daña incompleta, la daña incompleta, que no me quedará una más, si ya podemos ir a por la señora esta, que sigo creyendo que para ella es la nana, a lo mejor me estoy equivocando, yo creo que es la nana de la cebolla, no, vale, pues vamos aquí, y nada, y de aquí a, a ver, a ver por ahí abajo, porque ya había, no sé qué, no sé qué coño era una calavera, puse una calavera, no sé qué coño representaba esa calavera, pero, algo debía representar, todo el martillo lo pillé ya, creo que por aquí no queda nada más, queda algo por aquí abajo, vale, vale, te escabe el roto, aumenta el sistema de naturaleza físico, campanilla de ojalata vacía y cascada, esta realmente parece emitir un ligero tintino, que presencia las energías extrañas, y puede ser su portador, y generalmente ataques de naturaleza mágica, mágica, está mal, está mal eso, ¿no? ha dicho físico, está mal, o sea, no es coherente, a ver qué hay por aquí, oh, no, vale, vale, hay gente rompiendo mucho el, rosa de los tres luceros, uh, esto va a ser uno de los pequeñitos, ¿verdad? sí, míralo, lanzó un abanico, pero tiras corta distancia, causó un daño de fuego, besos dedicados a las tres estrellas, que fueron consumidas por el antiguo core, y sus mil voces, el que había instalado a sus ganancias, y los que había instalado a sus palabras, a ver, oh, gasta bastante, pero, o sea, que tiene, que tiene bastante gasto de, de mana, pero bueno, vale, hay bastante tocha, así que la vamos a dejar un tiempo, bueno, se puede bajar más, anda, cariz ornamentado, cariz, cariz es para, cariz es para mejorar la, la eficiencia de los matraces, ooooh, vale, es del otro lado entonces, Vale Ya que estamos podemos ver el resto de Esquinitas y cosas que no viéramos Estos no son los que se aparecen dos veces Este se muere y ya está ¡Uy! Sí que se llega, creo Debería bajar por aquí Sí, vamos a bajar por ahí Vale, no atraviesa O sea No atraviesa Esta, a diferencia de la de sangre Oh, vale Vale, es un atajo nada más, ¿no? No como liberaría La bola de fuego, digo Tiene que hacer más daño Pero no atraviesa el enemigo Bien impactar 100% No, no está mal del todo A ver, que me están Me están escribiendo mucho Bla, 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 bla Vale, sería Realmente sería bajar por aquí Sí, ¿verdad? Pero, bueno Porque quiero ver lo que hay ahí arriba Y con eso ya el mapa este Lo tenemos Completado Ajá Otro nudo de rosario De verdad ¿Quién pone las cuentas de rosario? Ponte un montón de nudos Y ni una sola persona que... Esto está hecho Vale ¿Quién pone las cuentas de rosario? Lo pregunto en serio No puede ser que me lo haya saltado Pero es un penejota muy importante No puede ser que me lo haya dejado No me lo creo Au Eh, por abajo Vamos a usar las bolas de fuego muchas veces Vale Ah, vale Ah, vale, por aquí Me vuelvo peor así que voy a... Intentar guardar Vale Vale Y ahora puedo Le da full hacia abajo Oh Entonces es desde aquí No puede ser, ¿verdad? O sea, esto es un punto muerto Porque no puedo subir lo suficiente ¿Verdad? No Tengo que estar más alto Hay gente que hace virguerías Para subir más alto Pero no, no O sea, aquí se tiene que ir desde... Aquí hemos visto que no Porque aquí está también cerrado Esto es... La calavera significa Dedend La calavera sería cerrado Entonces esto es un Dedend Esto es un Dedend Entonces tiene que ser desde la catedral hundida Pero por aquí Necesito la luz Para poder pasar por aquí Por aquí hay otro camino Y por aquí hay un camino nuevo Vale Mucho viaje Estoy dando Pero bueno No sé dónde Por dónde es Hemos cogido alguna cosilla nueva Creo no tengo No, no tenía No tengo herramientas para el... ¿Puedo poner el caliza a esta? Aquí habrá aparecido algo nuevo Solamente el... La culpa que aflorece No hay de momento mucho más Tengo muy poco dinero Vale Nunca me acostumbro Ahora mejoraré la luz vital De vuestro interior Ah, vale Esta es la salud máxima Esperaré a que... Traedme cálices, Obía No, no No le duele Me pregunto dónde estará La campana para sacar eso Supongo que arriba Porque qué de remedio Las agradecidas No nada, ¿no? En contra de hermanas Tengo pocas monjas todavía Qué buena frase Vale, pues nada Vamos por aquí Y esto está cerrado A la izquierda Sí, está cerrado Pues que solo se me ocurre O por abajo O intentar meterme aquí Pero vamos No me inspira ninguna confianza Ahí arriba La verdad Me cago en Me cago en Joder No, esto está cerrado Esto tiene que ser Cuando tenga Una manera de subir por ahí Porque eso requiere Porque eso requiere los angelotes ¿Verdad? Sí Entiendo que estará bien puesto El... El rubí con lo que significa Sí No, a la izquierda No, a la izquierda No quiero volver No, por ahí Putas ranas, ¿eh? Joder, otra vez Vale Vale, pues nada Me voy a poner la zona esa Que era Una zona baja Aquí nos cargamos al boss Y por aquí No fui porque Dije Me retiro Tal Pero bueno Dedalo de bajamar Esto es un laber... Esto huele a laberinto Por definición Porque un dedalo Es un laberinto No va la música No sé si por... ¿Por qué? ¿Por lore o por...? Yo entiendo que se roba Va, es inmune A ver Llega Sí, llega, sí Entiendo que no le puedo atravesar ¿Verdad? No A ver, vamos a recargar A ver A ver, cargar aquí esto ¡Ay, no! Lo perdí No tengo el mejor arma Para poder dar solo un golpe ¡Uh! Me maté A casa Bújula del encallado Aumenta la resistencia A todo el daño físico Ah, no, vale No, perdón Eso es la mortarra Esto... Me da daño místico Vale, entonces sí que estaba bien Aumenta la resistencia Al daño de mi asma Instrumento seguía Al feridez perdido El milagro en sofán Por esconder el saber De ojos indiscretos Esviaba agujas y rumbos Pocos manillos Se tenían a navegar Con las bombas entintadas De la biblioteca profana Mola Está guapo A ver, subirle un poco El volumen al juego Creo yo Y este Este men Son de estos Pero... O O O O O O O O O Oh, que me como el fuego Que turras No supongo que esto es un poco para asegurarse de que Vienes aquí con todo Vale No va la música, eh No sé si estoy yendo por el lado Que debería ir O sea, que se supone que debería estar yendo Sí, ¿verdad? Porque qué remedio ¡Ah! Hoy lo he dado en lo que no era Bueno, ya vendrá Me cago en Otra vez estos Cochina pereza, eh ¿Será aquí puede ser? Ah ¡Hop! El saqueador Más lágrimas de enmienda El saqueador Reducir el tiempo de protección de la esquiva ¡Uh! En aquellos rincones No está mal, eh Reducir tiempo de esquiva Joder Está guapo En aquellos rincones Puestos Así que toceí para averiguar ¿Qué sucedía? Acercarme y luminar Con el farol Y el mismo brillo De aquellos hilos extraños Que infestaban la casa Que anudaban Y cubrían por completo Los rostros De los cuerpos De mis compañeros Dejábamos totalmente Inmóviles En silencio Gobriantes Estatuas Del mismo oro Que pretendíamos Hurtar Con una expresión De asaltos De uno En sus rostros Inerte Esto es la casa De la mansión Esta, ¿no? Habría que ir arriba Este tío Me va a joder Ah ¿Cómo ha bajado Ese tío? Uh, no me quedan Hop Larimas de savia ¿Esto es para el Para el alfarero? Me sigo a la vecina Para ser imaginero Más devoto Recoge los brazos De sus rodas Contra profundas marcas De tragedia Oh ¿Y por aquí qué hay? Anda, vale Este es esto Oh, qué guay Vamos a echar Un descansito aquí Y si cambiamos de zona A ver si se recupera La música Es que sí que hay Pero se jode Hay música Pero se jode En cuanto En cuanto tal No puedo No puedo Uy, ¿cómo haces eso? Si no hay nada De altura Es imposible A no ser Que aquí haya Un camino oculto Ajá Bueno, una marca Del martirio solo Pero bueno Y mira Camino oculto Oh, vale Esta era la ciudad Que vimos La torre Girada Esta Aquí no habíamos estado ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Tú te crees Es un señor Es un señor Sin duda Con el Joder Sí que pega Así Con esto mejor ¿Dónde va ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Vale Un avance muy lento Un avance muy lento Exceso el rango Para que no le des Si no No, no, no Figuras de cera Me jode la nueva música Que flipas Me he venido arriba He disparado Eso no sé por qué Me pico un poquito En la mano No sé Dónde estoy yendo Vale Parecía Oh Ya que salta Desde cuando saltan estos Joder Que belleza Ay, ay, ay Le puedo saltar Para arriba Cuidado Si se Carne Está Ah, vale Esto es por aquí Ah, uff, que no me pegué Quita el rayo Anda Hola Toma ya El milagro es justo Y me concedió vigor para sostener Este umbral No obstante Tras interminables esfuerzos Lo siento menguar lentamente Oh Cada temblor hunde más esta sin misericordia rocas en mi carne Si mis brazos cedieran al peso El santuario quedará sepultado Y la santa no podrá ser venerada nunca más Por piedad Atended a mi súplica Entre estos estremecimientos Pude oír el derrumbe de unas paredes del interior de la capilla Estoy segura de que un pasaje al interior del santuario Se ha abierto desde algún lugar de este laberinto Os imploro Encontrarlo antes de que sea demasiado tarde A lo mejor estoy loco Pero yo creo que quepo, eh Ah, vale, sí Sí que puedo entrar ¿Qué quiere que encuentre? ¿Una manera de llegar hasta ella? Es un segundo camino Para llegar hasta donde está la santa Vale O sea, otra entrada para entrar a este santuario Vamos a poner aquí Que hay un penejota Otra entrada para el santuario En este dédalo, ¿no? He dicho que está en el laberinto Tiene que ser aquí, ¿verdad? Bueno, no soy un genio, pero... Se ha muerto Oh Y aquí puedo hacer algo Yo ahora volvería, a ver Si no, volvemos a ver Uh, hay algo, espera Espera, que ahora que lo he visto Oh, de gote Madre mía Me voy a encontrar a estos Tirirí, tirirí, tirirí Ah Ah Oh Oh Mi aguardado final ha llegado Llevad el rostro del paño Al lugar donde nunca debió marcharse La estatua La santa Paño de regula Qué guapo Tejido cuyas marcas de pintura forman la figura de un rostro La verdadera regula Lo llevaba puesto en su faz El símbolo de veneración hacia la santa La que dedicó vida y muerte La joven regula Nunca sabremos si llena de curiosidad O por puro aburrimiento Se coló de puntillas una noche En el taller de la rompera escultora del pueblo Quería ver en exclusiva la nueva obra Que todos esperaban con ansia La figura de la santa Al entrar se quedó maravillante la belleza de la imagen Cuya pintura estaba aún fresca Entonces sintió un impulso perverso Cogió un paño y lo presionó sobre el rostro de la santa Arrancando la pintura Luego se puso el paño sobre su propia cara Imaginando que poseía la misma hermosura que la santa Se puso a jugar con el paño pintado Imitando los gestos piadosos de la santa Soñando con ser admirada y venerada por todo el pueblo Tras un rato de diversión Pensó que ella habrá de marcharse Antes de que la escultora La descubriese y la castigara Por su atrevida fechoría Pero cuando se quitó el paño Se horrorizó al ver Que el reflejo del cristal De una forma irreconocible De piel color ceniza Seca y agrietada Como madera quemada Regula su autorgrito desgarrado Y comprendió en seguida el castigo Por el pecado que acababa de cometer Toma ya Me gusta Esta historia está bien Porque es concisa Es concreta Es Mira pues esta niña le pasó esto Y el milagro le hizo esto No tiene más Y desde entonces pues venera a la santa Y es grandota Porque el milagro la ha hecho así Y tú te lo recreas Y ya está Entonces habría que colocar esto En la estatua Claro Me decía que la estatua Estaba como amaderada Toma Ya la va a hablar ¿Verdad? Hola Oh vaya Ahora que mi rostro ha sido devuelto Puedo hablaros Mis devotos Volverán a esta capilla Gracias a vuestros actos Y al sacrificio de la beata Que siempre será recordada Hombre Porque su pie se va a la que era aquí Oh Regula No busquéis más mi perdón Oh Era la perdón Bueno una mini quest Recuerdo de regula Esto es para dárselo al imaginario Si por una pecadora arrepentida Que vivos en sus hombros Es la más pesada de las cargas La joven regula Nunca se ha enseñado Vale lo mismo Guay Pensé que era el El sacrificio del poder es martín Vale Vamos a quitar esto de aquí Y vamos a poner aquí Este Entiendo que ya Que tampoco hace No hay más historia Está esto y esta Hombre es una mini quest Chiquita Que está aquí Y ya está No molesta Es chiquita Tributo olvidado Otro tributo Pero esto te lleva a otro sitio Distinto ¿no? Cada tributo de estos Es un lugar De alguna manera ¿Verdad? O es solo una manera De viajar de A a B No me acuerdo Porque yo sé que he tenido Dos tributos No puedo ir por aquí Yo sé que llego a tener Dos tributos Y los dos Los dos Los he entregado Lo que no me acuerdo Es si cada uno Me llevó a un sitio O si O si los dos Fueron para hacer Un ida y vuelta Vale Vale Pues ya está Toda esta zona Es para esto Básicamente Creo que si le puedes Hacer parria A esto Más puertas cerradas No sé por dónde Se supone Que tendría que estar Viniendo Pero este camino Parece que la mente Para hacerlo al revés ¿Verdad? Ah, vale Es para ir rápido Uy, qué mal Uh, vale Hay que matar al otro Ha sido un sonidito De Crujirse muy Uh, que me mató Aún la palmo Uh, llegué Paso Primero esto Primero esto Luego ya me matas Serrana de la buena lumbre Crear un torrente De llamas Que causa daño Continuo al fuego Verso dedicado al fuego Logar cálido y gentil Tomado por los justos Para procurar a sus enemigos Oh, es un lanzallamas Bueno, al final del día Bueno, al final del día Me sigue gustando más El de la sangre Y eso creo que no va a cambiar jamás Pero yo que sé Por probar otro, ¿sabes? Si consigo lo de los nudos Del rosario Me puedo poner movidas De la de Aumenta el daño del fuego Que tengo algunas Pero es que no puedo Ajá Pues aquí Hay Un Rubí No puedo avanzar Sin poder Atravesar eso Sea como sea Sea lo que sea Hay que aparecer En plataformas Muy probablemente Ojo que Ah, esta es la Ah, que guay Es la torre La torre cercenada Debería No sé Cómo hacer esto O sea Quiero Quiero vivir Gracias Esto va a costar un poco Hay un pie de ahí arriba Quiero pillarlo No me quiero quemar Estos hacen mucho daño Por tick Hala ya Hala ya Hala ya Lo que quieras Ah, que reaparecen Incluso podemos venir Por aquí Fíjate Desde aquí puedo Sí Oh 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 vale Yo sé que Que mal Me apareció en la cara Vamos a probar Vamos a probar ahora Oh De pronto De pronto ha vuelto La música Oye No me voy a quejar ¿Qué es eso? Uy ¿Por qué todo el mundo Tiene fuego aquí? Cardenal gusano Qué asco Qué asco de cosa Todo el mundo Tiene muchísimo fuego Huella de escolopendra Aumenta Aumenta Consigualmente La resistencia Del daño de fuego Pues fíjate Voy a poner Restos fasilizados En centípedo A la acera Que recubre el cadáver A permitir que se conserve En perfecto estado Qué mazo además A la A la A la A la A la A la acera A la acera También hace daño No Ese tío guarda algo Ah ¿Cómo? Cabo Este tío Se ve inmune al fuego Flipas No sé cómo matar A este ¿Eso es fuego? O mi asma Creo es mi asma Creo es mi asma Oh Ah No hay nada Buah Qué mal No me hay Este ha cerrado No hay nada Se quito desde el fuego, esto va a hacérmelo daño. Joder, otro. Bueno, este se salta. Si se pueden saltar, son fáciles. Nooo. Ah. Joder, otro de estos, tío. Paso. Es muy grande estar en una zona muy estrecha. Ah. Uy. ¿Estará aquí, señor, la legendaria mejora nivel 2 de Sarmiento y Centella? O quizá debo seguir a nivel 1 como penitencia. Joder, cuánta gente. ¿Me ha dado el otro? Impresionante. Ah, bien. Ay, qué asco. Hola. ¿Cómo hacemos esto? Vamos. Joder. Nos curan de fuego, ¿eh? Como temática. Qué temática ponemos a la torre invertida. Cura de fuego. Uy, espera. Esto está lleno de... Gente de cera, que osa. Oh. Antes de nada. Vamos a pegar aquí un rojo. Nada incompleta. ¿Tenemos ya la nana entera? Nada, nada, nada. ¿Qué viste, mi niña? ¿Qué viste con el agua que se llevó tu risa? ¿Qué trago el alma? ¿Puede ser que la tengamos toda? Pues estaría muy guapo. No puedo agarrar ahí. Joder. Ah, vale. ¿Y qué? Me voy a morir. No puedo hacer así. Le han subido el daño a eso, ¿eh? Antes eso no hacía tanto. ¡Ay, no! Jolín. Lo estaba previendo. Digo, me va a caer justo en la cabeza. Bueno, está tan lejos. Bastante chiquitilla la torre esta. Dentro de lo que cabe. ¿Qué boss estaba aquí? ¿Cuál quedaba de los... De los chungos estos? El del... No, los mate... No, porque el de la barde ya está. Mejor alguno que no salía en el este inicial. No me suena. No sé qué boss puede quedar. Ay, ay, ay. Oof. Oh, joder. Justo al lado de un pie. Oye. Y en total el boss estará aquí ya, ¿no? Es decir, es una zona muy chiquitilla esta. Oye, que es verdad que algunos tiran dos. Pues mira. Jolín. Ja, por favor. ¡Ah! ¡Oh! ¿Puede ser que me vayan a dar aquí el poder para tal? ¡Uy! ¡Me mato! Puede ser, ¿eh? Que me vayan a dar aquí el poder. A lo mejor son plataformas de cera. Tendría bastante sentido, ¿eh? Porque no me han dado poder. Estaría muy guapo. Claro, para bajar aquí. O sea, es el poder que necesitas para ir al boss. Estaría muy guapo que me lo tienen aquí. ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Oops! ¡Lo siento! Sí, pero eso da igual, ¿no? Claro, no necesito ahí el rojo otra vez. Yo me lo van a dar aquí. En esta sala aquí. ¡Sí! ¡Olé! Pues ya podemos dar la vuelta entera al mapa entero. Amparo de los vástagos. ¡Oh! Vale, simplemente se queda ahí. Ahora penitente cuenta con el venido de los hermanos del milagro. Es de último ratio. Desbloquea todas las habilidades. Aferrarte los ornamentos para alcanzar lugares previamente inaccesibles. Qué guay. ¿Eh? Que alguien me explique lo que acaba de pasar aquí. Please. Necesito que alguien me explique qué cojones acaba de pasar ahí. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Por qué me he muerto? Ha clipeado en un sitio raro. Se ha pensado que estaba fuera o algo. Creo que se ha vuelto loco, eh. Vamos al boss y luego ya vamos a donde sea. No, no, no. No, no, no. No, no. Que guarrada. Ojo que guarrada. Vale Oh, me veo muy feliz A ver que ahora ya puedo Pillarlo todo Puedo volver a literalmente todos los sitios No, no ha llegado Estará medidísimo, ¿verdad? Sí, está medidísimo Habrá algo bueno ahí arriba Pero está muy medido A este tío estaba en el primer juego Pero estaba de fondo Y no era un penejota Te has pegado un pecho, qué asco Por pedir que hiciera manar leche De este pecho robado Por rogar alimento Para este mío hijo La cruel gracia Se ha manifestado Qué asco Todavía puedo oír su dulce voz En el eco Que busca salida dentro de las paredes De la cera En esta tierra El ruego se vuelve castigo Y el castigo mismo Se vuelve santo y puro Ya no hay perdón para mí Más quizás Exista para mi hijo Encontrad las semillas de cera Y plantadlas ante mí En esos hoyos Brotarán las hermanas Que velarán por mi retoño Mientras marcho Donde quiera llevarme La voluntad del milagro Semillas de cera No tengo nada de eso, ¿verdad? Tengo una Ah, tenía una Es verdad Sí, sí, sí Por cada semilla Una hermana de cera Vendrá Invocadlas todas Para que se apiaden De mi hijo Oh, mírala Qué cosa más turbísima Vale Tengo aquí un penejota Amiguito Eh, vale Vamos a por el boss Creo yo, eh Puedo quitar este Au Pero mola Es chungo Es chungo guay Ya digo Esa imagen ya la habíamos visto Y creo que es un cuadro Ah, esto también te sube O sea, me quiere sonar Que eso es un cuadro Uh, verás Ah Cuánto fuego Si no, doy No de las mil voces Ok 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 Está putísimo Reventando, eh Tengo, oye Pero he puesto lo del Sí, sí I'm seeing a problem here Y es que No le hago nada No le hago ningún daño Redios Qué paliza me ha dado, eh Cómo Quiero decir Qué paliza me ha dado, eh Joder Madre de labor hermoso Esto es que va a explotar No estoy haciendo nada ¿Qué tal? Yo veo O sea, la vida que tiene esto Esto no es normal, ¿no? O sea, pasamos Ahora pillo los ataques, pero ¡Re dios! No tiene tantos, ¿eh? Jolindo, es que este es muy Este pilla muy de sorpresa Transformación ahora Hostia, este es brutal La doble La doble llama esta A ver, no sé Es que tela, ¿eh? No sé si Es que tendría que mejorarla Es que no sabemos nada de esto Es que no quiero ganar O sea, no me gusta ya No me gusta gastarnos, la verdad Pero prefiero mojarme la otra Pero es que sí, ¿no? I think I think Yo que sé Who cares Ruego del alba ¿Qué es ruego del alba? Ah, ni siquiera lo tengo Este en el fondo No sube tampoco el daño, ¿eh? Quiero decir, es Voy a usar este arma Porque parece la mejor El puta fumero No pega casi Esta parece la más versátil Para lo que intento hacer Cuidado Casi convierte en fuego Ah Ah, se ha curado Vale, vale Hay que cortarla Vale, hay que cortar Pero eso no lo he visto O sea, cuando está en modo monja Y hace el brillo ese Hay que cortar el ataque Uf, madre mía Madre mía Este Vale Vale, bueno Más o menos Tiene mucha vida Muchísima Demasiada Sigo creyendo Pero Vale Se puede hacer Al menos con lo que sabemos De momento Es que esto Es lo que Me ha vuelto a hacer eso Pensaba que me haría lo otro Me voy a poner Fíjate La De normal Parecen inútiles Pero que me voy a poner La El milagro este De la Pues sí Pues este Este sí que le da Y yo que sé A lo mejor le puedo dar Tiene mucha vida Vale O sea Se cura Si no le paras y tal Se cura Creo que no va a hacer eso Vale No te cures Uf Estoy en mal sitio Oh Fuego Uy Me lo comí Oh Uf Que mal Uy Que mal Uy Vale Cuidado Eh Esa cara es nueva Ah Perfecto Tumulet Gel Va a cambiar el viejo Vale El viejo No lo sabemos La monja También Uy Vale Vale No te cures No te cures Nueva cara Bueno Pure el gel Si te alejas mucho Te crea otra Oh Vale Uf Vale Uf Bien Vale Ok 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 No pasa nada No pasa nada Poco a poco Vale Uh Poco a poco Poco a poco Poco a poco Todo martillo Uh Que daño le ha quitado eso Julín Es super débil Esta cara es nueva ¿Qué hace eso? Oh Vale No me gusta Ah Eso se queda Súper débil La historia Esta Ojalá Haberlo tirado Más Hola ¿Qué te va a ser Esta joya? Pues bien Bastante bien Hemos derrotado a Sino Hasta lo que hace Un minuto Me parece imposible ¿Cómo sacaste Ese martillo? Eso es una No sé Es una canción Es una plegaria Que tengo por ahí No sé De dónde la he Sacado En algún momento Me la pillé Y me parecía Un arma No muy poderosa O sea Un canto No muy poderoso Pero oye No está mal Contra este Parece que era Muy debilidad Pero No la he podido usar mucho Llave despojada Tras el resto de Sínodo La maldición de la torre Cercenada A ver La cuarta De las hablas De la capilla Cinco palomas El viejo pontífice Recordía las largas Estancias del palacio sagrado Donde se alzaban Las enormes pinturas Que detrataban Cada pontífice Que había existido En la antigua tierra De custodia Sus rostros severos Y solemnes Lo miraban De forma sombría Adusta Como si supieran Que él era El último De su estirpe Se detuvo Ante una de las pinturas Hijo en voz alta Y dijimos a todos ellos Todos vuestros Venerables rostros Con pontificios Huirán algún día De estas pinturas Dejando las huecas Desprovistas de santidad Y volverán a surgir Una dorada Y colosal Capa magna Y todos juntos Vivos de nuevo Llenos desordenamiento Y bendiciones Y todas nuestras voces Cantarán unísono Himnos eternos Pues el milagro Así lo querrá O sea Se unieron todos los Todos los Papas En uno solo La mirada De un inocente Lanzada al cielo ¿Puedo sacar el final? Bueno No lo sé Sé que hay dos Pero no sé Cómo se saca ninguno Así que yo voy a jugar Hasta ver qué pasa Y no me rebeles Por favor Tras grandes nubes Que tornaban el atardecer En carmesí Se moldeara del propio aire La forma de un corazón Oh, inocente visión Hicisteis verdadero El espejismo Apoyándoos en la fe pura Fue entonces Cuando el milagro Obtuvo su última oportunidad Paloma Paloma Y ya Vale, perdón Oh, la última Ojalá fuera al revés Que bajaras tú Al mundo espejo Pero bueno Está guay Una paloma queda ¡Hombre! Penitente Salís de la torre Que se ha creído Cercenada Desde siempre Mas unos pocos Sabemos que en realidad Fue el milagro Quien la clavó Profunda Boca abajo Echad un vistazo A... ¿Qué tienes? ¡Hombre! Una semilla de cera Me la llevo Con el milagro Se aumenta La semilla de mi asma Me va a llevar también Porque total Y no marca el martillo Para mí Y así ya te lo he comprado todo No nos quedan más artículos Pero nunca Volved más tarde pues All right Y ahora ya podemos Ver todo lo que tenga El color rojito Y por aquí Supongo que se irá aquí Aquí Enganchará ahí Que no es poco Todo lo que tal Joder No es No es poco Para nada Voy a volver Porque tengo la semilla de cera Básicamente O sea Podemos dar allá a este Se puede subir por aquí No sé Si eso es para subir O Simplemente como que está ahí ¡Ah! Bueno Wait Ah, mal Vale Vale De suponer Que está más cerca Supongo que esto Lo están hablando Las caras de la De las caras de la pared Es el manto De todos los pontífices Esto es pelea Joder Sí que está bien Al final La cosa esta Van a haber dos Bueno Se ha pasado literalmente Por encima Espectáculo vacío Mira que bien Vale Esto he hecho Entonces He dicho que por arriba Bueno Es más fácil ir desde ahí Entonces Luego Es mejor por abajo Por cercanía Es mejor hacer Ahora lo de abajo Fue a hacer A un trabajo Y le comieron Lo de abajo Eh ¡Ah! Me comió Es muy grande No sé si puedo pasar Por encima A través No Por encima Sí ¡Ah! Jolín Qué asco De verdad Ahora No Jolín Oye Que no se puede No se puede No llego tan alto Necesito un triple salto Ah vale Porque esto sube Solo Si me quedo Surfeando el blimp Es que Ferran Oye Esto ha sido muy triste Hoy me he llevado la mano Involuntariamente A los A donde tenía Los anillos De De Sedna Ha sido muy No O sea Literal He llegado Y he hecho así Como por Por la mañana Involuntariamente Llevo todo Así en esta mano Llevo todo el El fin de haciendo así Y he cogido He hecho así He hecho No Ha sido muy triste Estoy sufriendo el blimp Estoy en ello Pero has visto Has visto La poesía ¿Has visto la poesía? La poesía Que he escrito En el final de Wendigo La poesía Que he escrito En el final de Wendigo ¿Has visto? ¿Has visto? Ha sido precioso Vamos aquí A ver que hay Voy a ver ¿No has leído? Léela O sea Me he inspirado Me he inspirado ¿Dónde quería ir yo? Ahí Al dedalo Está mal que yo lo diga Pero he estado grandioso ¡Eh! Fíjate Se me para el mando Un momento Ha escrito Brick La suya A ver Lo tengo que ver La de Brick Ha puesto dos mensajes Que hijoputa Lo rompí ¡Ay! ¡Está difícil! Está difícil Recordemos que en el primer Los pinchos te hacían insta kill Algo guay Semilla de cera Tenemos ya tres Vale Este penejota Está hecho ya Pues podríamos volver La verdad Tengo muchas cosas Que darle A la gente De por aquí Tanto el recuerdo Como la herramienta Tiempo ha De vuestra última Visita penitente Debéis saber Que un hombre Ciego soy Ah, sí Sin embargo El milagro No me ha sumido En las tinieces No lo habías dicho Hasta ahora La verdad Su divina luz Más que nunca Resplandece En mi interior Un ígneo Fulgor que perfila Con manso escrúpulo Las facciones De la señora En el preciso Instante En que fuimos Testigos Del acto Más prodigioso Que habríamos De presenciar En nuestras humildes Vidas La imagen final Es la estatua De madera Comiéndose a este Todos los que allí Estábamos No lo sé Nos vimos cegados Por una repentina luz Un súbito destello Que nos obligó A apartar la mirada Abandonándonos En completa oscuridad El remanente De aquel resplandor Dejó marcado En mí Un piadoso rostro Primoroso En sus formas Y proporciones De la señora Hombre No le he hecho Un cara Pues había quedado Marcado Con aquel fuego Perpetuado Para siempre Dentro De mis propios ojos Estos barnices Como lágrimas De rocío Le darán El brillo Más puro Limpio Tenéis Mi gratitud Penitente La mujer Del rostro robado He aquí Una nueva pieza ¿Cuánto valía? Diez Es verdad Joder Joder Qué bonito Aquí Esta Aumenta el daño De las plegarias Nada mal Lo mismo Me he aprendido La frase de memoria La frase más hecha Más dicha Me la he aprendido De repetirla Me hace mucha gracia Vale No te habrá más Ahora dejadme Que le dé Los últimos retoques A ver Te está comiendo Oh Me la está pintando Ya El cuerpo Ha sido revelado Ahora el color Y los barnices Le otorgarán La gracia Que con profunda Devoción Fue intuida Alright Ahora dejadme Se acabará muriendo Por supuesto Porque Esto es blasfemous Y aquí si Si tienes una penitencia Que estaría guapo Un vivo de blasfemous No me acuerdo Quien lo dijo Alguien lo dijo Lo oí No sé Que un vivo de blasfemous Y dije Cada uno con su penitencia Sería una movida Rarísima O sea No tendría nada que ver Con Con el continental Estaría guay Que cada uno fuera Con su penitencia A la espalda Te la inventas Te inventas tu penitencia Y tienes que ir con ella Bueno te la inventas No sé No sé Te tendría que interesar A la orga Estaría guay Que es que el hecho De que las cosas Solo cambien Cuando ya tal Me da pa Mira Oh vale Espera concentrada De culpa Reduce considerablemente Cantidad de culpa Pero hay gente Deja el morir Tenemos la chiquitilla Que estará por ahí Creo que es esta Esta Una Y luego nivel 2 Te juro Que estoy loquísimo Porque no tengo La manera de Soy incapaz De saber Donde te ponen Los nudos del rosario O sea Me lo he tenido Que saltar Segurísimo Pero Tiene que ser Un sitio Super evidente Porque Parece una cosa O sea Es una cosa Del principio Del juego Aquí va a estar La campana Ahí está Llega hasta aquí Really Voy a durar por aquí Sería uno bastante raro Si, si, sería rarísimo Eh, no es por aquí ¿Dónde es? Ah, aquí ¿Por cómo sería la interacción social? Ninguna Ah, en serio No interacciones Sí, no, no, no No sé Lo dijeron Pero sería algo más Pelea medieval Pero sí, sería muy raro Especialmente Dependiendo eso en soledad Y tal Ya Ah Sería como un vivo De Dark Souls ¿No? Pues al final ¿Qué vas a hacer Si Dark Souls Son que unos penejotas Estando tristes Y compungidos Y mientras que venga El no muerto elegido Taranto de la hermana mía Hombre Este es viejo Invoca rayos abrasadores Que traes a los nubes Fulminar a los enemigos Cercados con rayos lámpago Cuanto canto a las tormentas Entrando a la luz Que le va a dar un legionario Hombre El taranto este 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 era el que yo llevaba Siempre en el otro juego Porque era el mejor El rayo este El rayo este alzado No era tan bueno Este era el mejor Oye Esto se ha vaciado Supongo que habrá que volver a llenarlo Ahora os otorgaré Un nuevo matraz No mires a la señora Que se está haciendo despellejada A ella le gusta Hazme caso Le gusta La estarán redespellejando más Que me da curiosidad Es salir y volver a entrar Para ver si la están No, está igual Redespellejando No existe esa palabra ¿Cuál? Me acaban de decir Que hay boceto Del siguiente Del siguiente Despellejando Redespellejando Que sí, que sí Que sí existe Que hay boceto Del siguiente arquetipo El siguiente arquetipo Está siendo procesado ¿Qué tengo para comprarle? Nada Pero yo no los veo Yo siempre soy muy fiel Yo no veo el arquetipo Hasta que no sale en partida Pero está ya Un momento El mando Está en ello Ahí Ah, para, para Para, para Uy, podemos ir por ahí ¿Verdad? ¿Puede ser que hasta ahora No pudiera? Ah, claro Que no podía Claro, porque no podía No podía subir ahí Ah, ahora sí que puedo Voy a llegar Me da miedo no llegar Sí que llego, sí Vale Pues ahora queda Ver cositas Que Que no hayamos Ido haciendo Ahora es cuando De verdad Podemos hacer la La vuelta Vamos a ir ahí Creo yo Ahora es cuando De verdad empieza El backtracking De De Soulsvania Porque Bueno, Soulsvania No Es que Soulsvania Al final es un género También Souls Metroidvania Pero eso es un Metroidvania Cualquiera Calla Eh Ah, me has dicho aquí Oh Ah Que un día Vale, para arriba Uh Como Como Creo que no te lo pregunté Como Como murió Colibrí Ah Quien lo Quien lo Aguantó No aguantó Como fue Su final Ignora al hombre Con la teta postiza Llorando Leche sobre un niño muerto Por cada semilla Una hermana de cera Vendrá Invocadlas todas Para que se apiaden De mi hijo Por cada semilla Una hermana de cera Vendrá Invocadlas Para ello Au 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 Está controlado ¿Esto con el taranto Se podrá No Lo han reducido De hecho Un poco triste Y lamentable Se lo pongo a Suki Está matando Ah, es verdad Es verdad Bueno, a mí me cogió O sea Wendigo lo cogió Bastaro dos veces Y lo estampó Contra Contra el suelo Las dos Y al final llegó 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 el puto Lebregao Ni le pegó un tiro Puto escudo Es que tela Ni para eso Se podía dejar matar Hay un camino por allí Ay, me mata Ah, no Es que por aquí No puedo Y cómo se va por ahí Aquí hay un Dead end Pensaba que habría uno de cada Este es aquí, ¿no? Esto engancha aquí Y ya está Exvoto Clamado Por la herrumbre Comentado precisamente La desistencia elemental Ofrenda Olvidada Cuya Osea figura Se asemeja vagamente A un corazón Colgo de las paredes De las más santas iglesias Incluso cuando ya no he recordado La razón de su forjado Acumuló los lustros Así lustros De rezos inútiles Dedicados al caer De una causa Como yo Esto fuera En cofre ahí No sé ni No sé ni No sé ni Qué es Oh Y cómo bajo por ahí Es verdad Porque por ahí No se puede bajar Tiene que haber otro camino A ver A ver Wait No sé No sé No sé No sé No sé No sé Oh, vale. Pero no es nada, es... Ah, el turifetario. Cómo no. Oh. Luce de costa de fervor, mantienen el censario de guerra. Supongo que este es el tío que enciende los estos. El mozo sacristán y herón. Como cada noche, cuando el creyó de ser retiraba su cámara y la iglesia quedaba en pleno silencio, prendía el viejo incensario de bronce que había heredado su padre y este de su abuelo, y se disponía a dar incontables vueltas a la hora de la imponente figura del santo labrada en madera, que se alzaba grave en medio, para que los sacros humos del incienso aromasen la madera. Costumbre transmitida de generación en generación y que él seguía con honra. Una noche, al poco de comenzar el antiguorrito, le pareció que el incienso emanaba una extraña humareda que inundaba toda la estancia a gran velocidad. Y herón empezó a toser y a tambalearse mareado. Acabó desmayándose ante la figura del santo. Aquella noche hacía mucho viento y desde una de las ventanas abiertas de la iglesia entraban muchas hojas secas que caían remuneadas en el suelo de la iglesia, las cuales no tardaban a arder el contacto ni incensario ni encendido. Y herón se recompuso y pudiera la escultura heredida ante él y era demasiado tarde. Consternado, no pudo evitar alzar la mirada hacia el rostro del santo y preso el espanto de la culpa, le pareció que la imagen le volvía la mirada llena de reproche por lo que había hecho. El sacristán huyó despadorida de la iglesia con una expresión de horror en su infantil y inocente rostro. Nunca olvidaría aquella figura hierática que miraba incriminatoria que había dedicado cuidados toda su joven vida. Vale, queda algo más aquí, queda algo allí. Pero para eso se puede volver rápido con esto. No, no puedo volver. Bueno, sí, sí lo puedo. ¡Uh! ¡Me ha gustado! Ya por ver sitio solamente. Ya que estaba viendo este, como solo me queda ahí una movida. Mira, podemos de hecho... Bueno, no, este de Dent sigue ahí. Que hemos quitado, este cofre lo hemos quitado. ¿Por qué le pasa el doble salto? Tío, qué paliza, qué caída. A ver. ¿Por qué pinté de rojo? A ver, un momento. ¡Vamos. 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 Ah, no, vale, que me deja una movida! Vale. Sí que me deja una movida, pero la pillo rápido. Está por aquí, ya está. Está por aquí, ya he hecho. Chapear el mando. ¡Oh! Qué asco. Por navidades me pediré un mando. No lo había oído Tenemos otra monja Y es blanca, o sea que eso Es bueno Pero blanca de ropaje, de hábito, ya me entendéis 6.000, ay, por poco, tío Está como, está muy torcida, ¿no? 6.000 quiere, no tengo Subimos por aquí A ver todo lo que habrá por aquí Esto está, entonces Este, esto es un dedén Este señor hay que darle semillas de cera No me falta alguna, esto está hecho ya Aquí hay movidas Aquí podemos hacer movidas en la catedral de hundida Si es por Volver a zonas e ir terminando cosas Antes de ir a la siguiente zona Por terminar un poco todo lo que Todo lo que me quede por coger Si quieras por aquí Oh, fuck Pero no llegó ahí Vale, espera Pero No le he dado Vamos a ir a las malas No llego ¿Cómo que? Le está dando Ah, no es aquí No, pues tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser rompiendo esto Uy, que me mato Vamos ahora Un sistema Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser No sé si esto va a funcionar No No puedo O sea, no puedo llegar ahí ¿Ale falta un triple salto? ¿Ale falta un triple salto? Yo creo que... O sea, pero me había dicho que tenía ya todos los poderes Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, literal no llego O sea, ahí subes un poco Pero no... No, es imposible Hace falta algo más Que me... Que me dé un salto adicional Puta mía, te goles No me queda Pues debería... Debería no me inclar esto con... Con el... Con eso Con un triple salto Que va a ser... La joya verde, por ejemplo Por ahí hay otro sitio también Que creo que me falta un triple salto Pero no sé dónde Veremos aquí a los acueductos De los costales Yo tengo ya 6.000 Pero no voy a ir ahora a las agradecidas Aunque a lo mejor eso levanta... Ojo, a lo mejor eso levanta el pie de 10 No lo sé No lo sé Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Oh! No, he llegado Vale Lo podemos quitar de aquí Vale Ah, no Cidando por supuesto Que vamos Que lo que no tengo marcado Es que ya lo he cogido Pero quién sabe Al final del día Toma Eh, ¿dónde está este? Aquí falta uno Ah, vale Pueden también estar en otro orden Claro, pero esto es para Esto hace falta Una campana Que no sé dónde está Ahí está Mmm Hostia, va a estar justo, eh Ah Ah Oí Una marca Total Pero bueno Era un secreto O sea que Uno menos Para arriba Uy, uy, uy Me salvé Y, uy, uy, uy Joder Si no lo he comido ocho veces Ninguna Vale, esta fuera Oh, aquí está el angelote, ¿no? Bueno, aquí al lado Pues ir a ver cómo va Pero da igual Porque tampoco Hasta que luego tengas todo Entiendo que sigues sin poder Voy a poner aquí un pnj Bueno Sí, queda un poco de igual Hasta que no tal Creo esto es necesario Para el final bueno Lo decían en el Eurogamer Que para sacar el final bueno Había que pillar a todos estos No recuerdo para qué En el anterior juego No te daba nada Más que un Más que un algo Un No sé Una historia No sé No sé qué sería En el anterior juego Te daba un emblema Y ya Ah, sí El poder de que invocabas A varios de estos Chiquititos Vale Y aquí arriba Un tesoro Y la gema azul No sé ni qué es Me dio eso Que la gema azul Era de saltos En su momento Yo lo distinguía Ah, vale No, era eso Oh Pelea Ah, no Esto es algo de la casa Que la gema azul ¡Toma! ¡Ole! Pues esto Fuera Y le quedará El cofre ese que creo que hacía falta Entiendo que doble salto O similar Sí, el dash en el aire ¡Ex voto de una madre esperanzada! Aumenta la resistencia del tono elemental Triste ofrenda de oro Entregada a cambio de las piernas Que el milagro lo clavó para sí Repetaba el sustento de toda la familia Significaba un poco el esquema Por el precedido metal Nada tuvieron a cambio Esto todo es inútil brillo Vale, pues esto Fuera Y nos queda uno aquí al lado Semilla de cera ¡Oh! Semilla de cera ¡Uh! Nice Vamos a entregarla Vamos a pagar el tributo Y entregar la semilla Con esto hemos terminado En teoría Toda esta zona Salvo que haya alguna monja Que no he visto Queda un Queda un tributo más ¡Oh! ¡Oh! ¡Me muero! ¡En serio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me voy a morir! Ahora puedo viajar entre pies Directamente Vale Pues Vamos a ir ahí ¿Qué te parece? ¡Qué bendición! Se han puesto de pie ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Entrago en la semilla ¿O qué? O vamos a ver primero aquí ¿Qué hay? Si me dieran La posibilidad De mejorar El maldito La maldita movida Esta Centella y Sarmiento Pero no puedo No me dejan No está There is no way O ¡Ah! ¡Fuck! Once Quedan En teoría Hay como una zona Así a tal Que no hemos visto Pero Tampoco sé yo Todo esto es gratis Como si ir ahí Va Hay que ir por el otro lado Vamos a ver a mi mejor amiga La señora que no me dice nada nunca A ver si ha cambiado de parecer Se queda un momentito Pillado Cuando Cuando tal Aquí hay una zona Que no he visto Pero no sé si porque No hay nada O porque Como que concha Se sube ahí Ah vale Será es de aquí Será es del alto De aquí Aquí hay un tesoro No se me olvide Au Anda Santo óleo Ampollo de la sempiterna unción Ampollo de aceite Consagrado Sacerdotes Encargan los perfumistas A duración de los óleos Para ungir las armas De los soldados En combate A la señora Decide su sino A aumentar su moral El sacerdote Abrió lentamente La gruesa tapa Del féretro Que estaba aún cubierto Con el resto de tierra húmeda Y el polvo de su interior Se agitó en el aire Entonces introdujo Su temblosa mano Bajo los ricos Ornamentos litúrgicos Que vestían Un pocito y difunto El sacerdote Buscaba algo Que solo él Sabía que estaba ahí Un diminuto frasco Adornado Atado con un cordón De colores entrelazados Que se les hizo Al filtrar Tirar a él sin esfuerzo Un frasco Que contenía unos óleos Densos y oscuros El sacerdote Sintió un escalofrí Y no pudo evitar Mirar el cráneo Marchito gris Pontífice Que parecía Que lo observaba Desde el negro De las cuencas vacías El sacerdote Apretó el frasco Entre sus dedos Y alejó el féretro Con la pilla Sintiendo que el pontífice Seguía con la mirada Wow ¿Dónde están los nudos Del rosario? La, 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 la Puedo ir ahí arriba Y vemos Está cerrado alrededor de Cuando vejas entre tal Luego le cuesta un rato cargar Tiene sentido Es por aquí abajo Ah, vale, claro Por eso no Por eso Ah Alfiletero en miniatura Produce consiguiente Daño, trampas y caídas El más especial Utensivo es la dama de los hilos Utilizado cada día Antes de consagrar su carne Y su alma a la penitencia Las agujas más pequeñas Habían que reservar los bordados Que ocupaban sus más fervorosas horas All right Vale, pues nada Ya está Así que total Bueno, podemos ir para allá arriba Bruja de los hilos No, dama de los hilos Es distinto Ha dicho dama No bruja Es distinto Maldita sea Esto ha cambiado Bueno, las palomas habrán salido Alguien quería algo de aquí Bueno, es que tenía el texto este Permiso Permiso Algo que no es lo mismo una bruja Que una bruja Exacto Cambia la cosa No, no, no No, no Nada Me sorprende que estos no los había apuntado ¡Dámelo todo, papi! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo! ¡Yas! ¡Sí! ¡Cómo me ha costado! ¡Uh! 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 ¡Ah, bueno que tenemos! ¡Aumentas amenizas el contador cuando caiga mis armas! ¡Me parece estupendo! ¡Cuánto cuesta! ¡Una! ¡oooo! ¡Gracias! ¡Aumentas el género en base de desempeño! ¡Gracias! ¡Qué es la apuñalada sacra! ¡Es que tela eh! lo que me estaba costando, tú. Coño, va a ser por aquí para llegar aquí. Anda. ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Pero me corta el combo! Fragmento de cristal bañado en plata. No, esto es para darse a los cristales. Ah, pensaba que aquí había uno de estos. No, pero había un bebé en algún lado. ¡Ah, mirad, ahí está! A ver, es aquí. De ahí. ¿Llego? Sí, llego, sí. Pues no era por aquí. Vale, pero ya tenemos todo esto hecho. Nos podemos ir. Porque ese atajo entiendo que solo me abrirá y ya está. Para volver. Esto no será para el imaginero, ¿no? ¡Oh! ¡Palmó! Terminó su obra y se fue con la santa. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue con la santa? ¿Dónde está? ¡Se ha ido! ¿Se ha pirado? Se ha llevado a la santa y se ha ido. No hemos ido aquí. Toda esta zona no la hemos hecho. Aquí hay una zona entera que no hemos hecho. ¿Se piró? ¡Eh! Señora, usted sabe algo. Penitente. Que el milagro os guarde. Mi nombre es Venerada. Hija del Maestro Montañés. Anda. Mi padre ahora reposa su espalda y sus cansadas manos. Ante la piedad de la señora. Que el milagro le dé cobijo en su merecida gloria. Y tú me vas a... Vale. Siguiendo sus pasos como aprendiz del bello oficio. Y como agradecimiento por haber ayudado a mi padre. Es lo que él hubiera querido. El milagro. Vale. El milagro. Entonces sentido que ahora tú estás aquí dentro. Y serás quien me... A vuestro ser. Vale. No tengo nada que entregarle. El milagro. ¿Y dónde está...? Un momento. A ver. Resolución de la misión. Cuando le entregas el último objeto. Últimos retoques. No sé qué. Y se pira. Y ya está. Se acabó. Y ahora está ella. Ah, ya está. Y termina la misión. Uy, qué raro. Digo, a lo mejor hay un... No sé. Está en algún sitio... Veneración o tal. O... Veneración o tal. ¿Y esto? Ah, se puede cambiar en cualquier sitio. Oh, qué guay. No es malo. No es malo. Bueno, de momento. Voy haciéndolo con esto. Vamos a entregarla a esta de cera. Qué guay. Hay un... Chiquitillo en un martillo. Muy útil. Es que no ve el suelo. Serán cinco. Por qué hadas en invocadlas tú. Vamos a la ciudad. Vale, ¿qué más? Ah, podemos ir a... Sí, vamos a ir a... Vamos a ir a esto. Y sí. Uy, ¿y esto? Joder. No lo había cogido. Bueno, no había... No había venido aquí. Sorprendente. Pero bueno, eh. Que muchas veces me dejo cosas. No porque no pueda. Sino porque... Cada una cosa y no te vas. Señora. ¿Ya o qué? Me cago en... Me cago en... No sé qué es. No sé qué es esta señora. Pero me pone de los nervios. No quiere nada de mí. No era la... Yo pensaba que era la canción. Pues sí, por aquí. Aquí hay cosillas. No es... No. 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 turde y tal. Y todo lo que hay por aquí son marcas de martirio, un poco... A ver la verde esa que es... Mira, el doble salto. No era verdad que había marcado el doble salto con la verde. Ahora he marcado ahí el triple salto con la verde. Vale, ¿dónde puede haber una semilla de cera cerquita? Algo que digas... Claramente aquí podría haber una semilla de cera. Claramente aquí podría haber una semilla de cera. Porque si la pillo ya... Quiero acabar esa misión hoy. Ya un rato, pero es que me estoy pasando bien hoy. Me estoy pasando chachi. Porque aquí hay cositas. Aquí está esto. Que ya de base... Esto es una... Ah, pero esto es una. Voy a poder hacer esto. A ver si... Tiene rango. Y la calavera aquella. Un deden, supongo, pero... Esta mierda de sonido. Que se muere. Pero esto es muy raro. Porque... Ahí habrá otro. Salvo que sea... La zona esta. Claro, es que es la zona esta. Que había otra cosa que era igual, ¿no? Que por aquí no se puede ir. Lo ves. Entonces era desde esta zona. O sea, lo que sea. Las cajas estas engancharán ahí y ahí. Porque aquí hay otro... Otra cerrada. Todo esto está hecho. Aquí, mira. Aquí queda una bajada por aquí. Sigo pensando a ver dónde puede haber algo así... Muy, muy concreto, ¿no? Algo que digas... Ah, mira. Aquí, mira. Aquí, por ejemplo. Podría haber algo. Estoy buscando algo muy concreto. Algo muy... En plan... A ver si encuentro la... La semilla de cera que queda y termino eso ya. Ahí. Toma. Dame, da igual. Hay que ir por un lado que por el otro. Aves. Ahí, eso. Vale. Vale. Hay que guardar el segundo salto para... ¡No! No, no. Oh... Vale. ¡Arbejonito! ¡No hay que guardare. Rubejonito! No sé Con lo de los nudos del rosario Y lo de las cosas estas Ando de un perdido El hechizo este podría cambiar Y que sea viajar entre pie de 10 Porque es lo que haces O sea, es para lo que lo usas O sea, ahora que han mejorado las otras El hechizo podría mejorar Ah, triple salto Ah, vale, falta un triple salto Segurísimo además Hmm 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 O sea, lo podría buscar directamente Pero prefiero Echar un vistazo por mi cuenta Oh, la torre, que bonita Oh, no me acordaba De que este enemigo hacía esto O sea, me ha pegado uno Y se ha reído el otro Anda Por aquí simplemente no vine Otra esta que podría haber ido Pero no vine porque Ojalá esté aquí la La del rosario Ah, vale Ya lo pillé Javrea el veneno de los celos Esto echa veneno Un recuerdo de ponzoña Cosa dañamillasma alrededor Grabo Canto grabado en la pluma Y cicuta un regio Todo imponzoñado El antiguo monar Que sentado en la oscuridad Cada noche Para escribir Sus enviadas letras en Liel Ojo Ojo por lo que bueno A ver Oh, que se puede empujar Está rotísimo esto Guapísimo Qué guay Vale, mola Eh, me gusta Se puede Se puede probar Ajá A mi plan todo el tiempo Por arriba Por arriba Toma Que subí el daño Al contraataque Eh, bueno Como se hacía esto Pero con el doble de salto Será más fácil Ah, que esto no es Ah, no Vale Esto es solo para En esta dirección Luego caerás por ahí Ah, pero no puedo subir Ah, vale Por esto Coño, pero esto engancha aquí Y ya está Eso no me sirve Otra El día que me digan Para qué vale esto Voy a flipar Será como Ah, sí Las tengo todas Puede ser que sea La señora esta Que no me dice nada Pero a lo mejor No me dice nada Hasta que no las tenga todas Esa cuesta Al revés Podría ser Va, ya te sigo yo No me vale nada esto No me vale nada Hostia Va rápida, eh La plataforma Porque no me ha Ah, vale Que es con otro botón Hecho Oh, hombre, claro Imaginable No me sobran lágrimas No me sobran lágrimas de enmienda O sea que no No voy a mejorarlas Si no hace falta Quiero encontrar la La otra Me falta la tercera Del butafume Y la tercera De salmiente y centella Vale Esto está hecho ya Por aquí Por aquí no queda más Queda esto Que necesita un triple salto Esto está hecho Aquí hay algo ahí abajo Y quedan cosas por aquí Quedan algunas cosas por aquí Oh, no puedo ir Y todavía no tenemos ni idea De dónde puede estar La La última movida Esta ¿De dónde me iba esto? Bueno Más o menos cerca De donde hay un pie No exactamente Sí, vale Quiero ir a este Pues entera la moneda Es que no sé si la moneda Me va a llevar a otro sitio nuevo O me va a llevar a donde ya he estado Creo que la moneda Te lleva a otro sitio nuevo Cada vez que le das una ¿No? No tendría sentido Si fuera Si te llevara Al mismo sitio Me suele que la segunda vez Me llevo a otro lado Distinto Sí Otro sitio La torre cercenada Oh Cierzo Joder Fuck Cierzo Oh Al momento Al momento El corazón del cielo Versículo primero Aquel niño desnutrido Caminaba con un solo abrasador Que quemaba la tierra Árida Que sus heridos pies Después de esto El cabezado pisaban Se apoyaba Torpemente Sobre una torcida Raíz seca Que servía de bastón Improvisado Que le ayudaba A caminar Tratando de disminuir El escozo De la herida De los pies Andaba con la cabeza Inclinada Evitando el resplandor Cegado de aquí A luz cruel Pero que a cierto tiempo Alzaba la vista Entornando los ojos Para asegurarse De que seguía Viendo el horizonte El guía y majestuosa La gran ciudad De la que ignoraron El nombre Que se hablaba Con una montaña En medio De aquel paisaje desértico Oh Creo que aquí hay zonita Oh Lo sabía Esta era evidente Esta era muy evidente Bien Monja Claro Problema Hacer esta cosa Rápido Llego 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 Esto va a romper Aquí el El Dedend Eso está muy bien All right Pues visitar A nuestro amigo Ya que estamos Creo que No No Espera No tengo semillas De cera Para que voy a ir Si tuviera alguna Pero no tengo No No sé ya No sé ya Que más Lo tengo hecho Todo Lo que me falta Lo que me requiere Triples saltos ¿Cómo coño se va ahí ¿Cómo coño se va ahí? A través de Bueno Entiendo A lo mejor Entiendo que a través de esto Desde ahí arriba Seguramente Ah vale Sí Claro Yo no quería hacer eso Yo quería hacer lo otro Supongo que podemos Volver aquí Un momento Otra vez Yo voy a estar ahí La semilla de cera Mi teoría Y si no Ya lo dejo Que llevo dos horas Y me iba a hacer Solo dos horas Pero joder Me estoy pasando muy bien Me apetece jugar Au Au Alborea Al despertar De hierro Esto invoca Un fantasma Invoca guardia Donde un tiempo Catacos enemigos cercanos Cántico Suplica Metal dormido Expedientes Una vez Lo empuñaron Ahí no llegó Bueno Bueno Ha servido Puedo ir por ahí Eh Monja Esto ya lo habré hecho Quiero creer que sí Vale Un segundo Bueno Vamos a hacer lo último Que es ir a Ese de ahí Aquí me hace falta Solo el doble salto Vale Vale ¡Ey! Libera todas las cobijadas No has pillado Todas las monjas Fíjate Fíjate All right Todas las monjas Pues vamos a ver Que nos dan Aunque no sé Si podré parar El tributo Quizá no No Me he retrasado un poco Ay no Ay no Ay no No Es casi perfecto Vale Vale Estará aquí la tercera Mejor Bendiciones 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 Vamos a verlo ¿Qué tenemos? Aumenta la defensa base Desbloquea a tercer contador No sé para qué Potencia de la luz Que apaga como daño Relámpago Es que tampoco La tormenta de plata Consume todos los contadores Por mí La tormenta no la uso Tampoco Nada Ah bueno Todo Y hacer la mar Es que esto No es como se hacía Pero vamos a verlo R más X Bueno Vale Vale Ya está todo hecho esto ¿Sabes dónde voy a ir a palmar? A los bebés Porque me quedan 10 Y a saber dónde están Me quedan 10 y a saber Tengo algo para ella Tengo un cristal ¿Verdad? Sí tengo un vidrio O sea Lo del rosario Estoy por buscarlo ¿Dónde está la de las cuentas Del rosario? Con este cristal Marco E imbullo Vuestros matraces Con la plata Y la bilis Vale Una marca más En vuestros frascos Agrietarían su superficie Ah vale Ya no hay más cristales Agrietarían su sangre Traedme Habrá cambiado Señoras Me van a pedir 10.000 ¿Verdad? 12.500 Bueno Tras la siguiente zona Lo haremos Seguro Vale Pues yo creo que ya está Porque no me queda nada más Eh ¿Qué queda realmente? Una semilla de cera Que no es donde puede estar Angelotes Porque esos son triple salto La última zona Queda Digo de De backtracking Esto está cerrado Queda esta zona La siguiente creo que haremos la calle de los velatorios Porque ahí seguramente encontremos Un par de aperturas más Y es posible que un par de cositas más Y por el resto creo lo hemos visto todo Quedará algún ángel Ah mira Aquí hay una zona Para abajo Quedará algún ángel Pero bueno Eso lo haré otro día Ah la Me voy a retirar Un sábado Y hasta la próxima Adiós